La bienvenida para Lucio Estefany, toda la gente presente, jóvenes, vamos a empezar bonito con este desmadre, porque tenemos 35 minutitos para iniciar labores, Marcos Éxtasis, Atlixco de las Flores, donde reina la hermosura. Marco Reyes, Marco Reyes. Marcos Reyes, el caballo. La cámara ya miró. Así es que jóvenes, agarren su pareja, porque así empezamos bonito. Romántico, romántiquísimo. Éxtasis. A.N.C. Así empezamos en el barco. Éxtasis. New York City. Éxtasis. En la urbe de hierro. Éxtasis. Éxtasis. Tony Martínez. La combinación perfecta. Tony Martínez, Marcos Éxtasis. Éxtasis. La música es el arma de todos los pueblos. Un pueblo sin música, es un pueblo sin carne. ¡Ay no más! Así empezamos bonito. Para José TV. Éxtasis. Bonitos. Dame chance, compadito. Éxtasis. ¡Fueltale papi! Que empiece bien machín. Éxtasis. Ajá. ¡Extasis! Así empezamos, bonito Venom, agarra el teléfono, y se mandan un saludo, dice una entrada, no hay salida, somos los Cholos del Bronx, la familia mexicana, toda la perra vida es maluco, para el tufo místico, maldito libre, el famoso Nick S. Checo, todas las 152, 167, el Bronx es el tiempo, siempre y para siempre, te quiero, para los Cholos del Bronx, te quiero. Así empezamos, bonito Mis manos en tu cuerpo ¡Extasis! 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 La música es el alma de todos los pueblos Un pueblo sin música es un pueblo sin alma